El jugador destacado de este encuentro, y aquí está el reconocimiento que le hace la NFP a Gabriel Castellón. Ahí está su premio. Felicidades, no solo votado por nosotros, sino por el público en su casa que votó por ti. Muy buen encuentro, un partido parejo. ¿Cómo te sentiste en lo personal y en lo grupal se llevan un buen punto de vuelta al paraíso? Hola, buenos días. Muchas gracias por el premio. Bueno, sacamos un buen punto acá, que es complicado jugar acá porque nosotros estamos acostumbrados a jugar en la tabla, en nuestra cancha. El viaje que nos tocó, viajamos a las 7 de la mañana, y sacar un punto acá y poder mantener la punta, nosotros estamos muy gratos con eso. Con este punto, como tú bien decías, se mantienen en la punta, pero además hoy día enfrentaron a un rival que muchos hablan de que podría ser una final anticipada. Tal vez vimos los mejores equipos de este torneo. ¿Cómo te sientes con lo realizado hoy día en la cancha por tu parte y por lo de tus compañeros? Sí, enfrentamos a un buen rival que es la U, que ellos tienen muy buenos jugadores, como está Duma, que ya ha jugado en primera, hay jugadores cerezos, y también tienen muy buenos jugadores. Bueno, por mi parte, venía haciendo buenos partidos, ahora me tocó ratificarlo, gracias a Dios me salieron todas las cosas, y en el equipo, el equipo anda muy bien, y lo bueno es que lograban mantener la punta. Y lo que dicen, la final anticipada, queda harto de campeonatos todavía. El campeonato puede ser muy regular, pero en los pre-yoffs ya hay otra cosa. El próximo fin de semana enfrentan a Unión Española, otro de los buenos equipos de la Sub-19. ¿Qué cosas habría que mejorar y qué cosas habría que mantener pensando en ese partido? Ahora, por el momento, este fin de semana tenemos para descansar, para recuperar los jugadores que están lecenados, y Unión Española tiene muy buenos jugadores. El semestre pasado le ganamos 1-0, pero sufrió, y ahora esperamos mantener lo mismo que venimos haciendo el segundo tiempo, ya que el primero nos costó mucho acostumbrarnos, tuvimos desconcentración que nos costó un gol, y hay que mejorar la desconcentración, estar más concentrado en el partido. Bueno, agradecerte por conversar con nosotros, felicidades por tu premio y el punto que se llevan de vuelta a casa. Muchas gracias, les quería mandar un saludo a mi madre, a mi bolola, a mi papá, a mi hermano, a mi tío, a mi abuelo, que ellos son todos los que siempre están en mis momentos buenos y en mis momentos malos, para ellos se les dedica el partido. Ahí está entonces, muchachos del arquero de Santiago Wander, que con saludo para toda la familia, se lleva un punto de vuelta a la Quinta Región.